Chicos, chicos, vemos Prepárense, prepárense Vamos a ir a analizar Aquí está, está bien, está bien ¿Cómo vamos bien ahorita? Obvio, claro, quienes la pusieron, nosotros, el lobo No, yo la puse Ahí viene el grado Eh, adiós Viejo, ahorita vamos a analizar cómo están las cosas Agárrate, pues, agárrate Viejo, viejo, viejo Yo dije todavía Viejo Dice el dicho, mi hija Norma, cómo agarra No, aquí usted Uy, la mire Usted que gane otro, quiere, va Por eso lo mandó a nosotros, aquí los va a correr Aquí agarrando, hermanita, ve A ver, eh, a mí no Hermanita, hola Vamos a correr juntos, ¿verdad? Diablo, diablo y todo Cuando estemos dando las indicaciones finales Me acuerdan de decir, de seguir la flechita amarilla Ajá, seguir la flechita amarilla Yo me recuerdo, yo me recuerdo Yo le voy a avisar Diablo, mira, ve Si yo me caso, me va a agarrar ante la mano Y me hagan Va, va Que sea a tu ritmo, va A concurso, güey, va Voy a llegar al primer lugar Ey, mire, ya viene de la carrera, ve Vamos a correr Chero, chero ¿Qué número es el tuyo? El mío es el 26, yo quería el 25 El 22 Ah, el 22 Ah, tiene 22 Viejo, ¿qué le dije yo? Ay, 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 me lo Es que me lo desabrochaste Es que Héctor se puso a dar números de lo que querían Y la idea era que le tocara lo que le tocara Y es que lo que pasa es que yo digo que le hubiera tocado el número de lo que estaba en la lista El número en la lista tenía que ser Y él se puso a dar lo que quería Porque eso te iban a pedir Fíjate, hijo Ahí está la otra amarilla, miren, ahí está Ahí está, vamos, aquí giro Para allá Y es cierto eso, lo de la vaca Sí, te lo juro, yo vine pues y veníamos con los bichos kilos ¿Cuál vaca era? ¿Cuál vaca era? No sabemos cuál, pero ahí está con la vaca Navidad lleva, Navidad lleva esa vaca Pues no puedo gritar, ey ¿Por qué? O sea, no como... Ahí está la otra flecha, miren, ve Él le va de fiebre, cama Bueno, aquí pasa que hay gente más para acá, habían puesto eso Sí, pues ya la vamos a poner Ahí está la otra flecha Ay, Dios mío, gran Augusto cuando venga por aquí Sí, Láurita Ahorita va a estar duro para calentar Ahora va a estar duro para calentar Ey, ese chiqui Ay, oye, oye, oye Hijo, ese chiqui manda con todo, Juan Chiqui manda poderoso, mamá, le va a quitar el primer hombre ¿Manda con todo, hombre? Sí, hombre Sí, mamá, ahorita nada, han dicho así como de sirva, te voy a llevar al primer lugar Sí, pero yo le veo que anda con ganas de llevárselo Ay, no, a quién le tengo miedo yo A los bichos de Izalco, porque están delgados y se ven como que se corren No, ya se ven también, ya se ven, ya se ven, ya se vengan a ganar Ajá Uno de ellos juega fútbol en el Colochito Ajá Ajá, es de la primera división Pues no es lo mismo La primera Mirá, pero no es lo mismo No es como correr detrás de una pelota Hay que correr así Pero la resistencia tiene Sí, resistente, pero no es la pelota Sí Con la resistencia Sí Sí Ajá Yo cuando... Se me ha dicho jugador activo Yo sí Yo en el momento que siento que yo me quiero quedar donde más fuerza me da Ah, mira, aquí no olvido decir una pelota Ah, pero pusieron cinta por lo menos Ajá, pusieron... Ah, ya también Ah, ya le contaban la pelota ahí también Es cierto ¿Ayer dijimos? Sí, 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 sí Sí, 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 sí Aquí vamos al primer kilómetro Está lejos, va de aquí El acero está lejos Sí, es un kilómetro ¿Quién, ir de allá para acá? Ajá Ahí está, primero El primero El primero, ir de allá hasta el tope de allá del perseguido para acá No se siente los dos kilómetros ¿Por qué seguimos? Un kilómetro ¿Quién es el primero? ¿Quién es el primero? Juan King Ahí los... ¿Los qué? El de todo El 3 no los trajeron para desplegarlos ¿Por acá no estaba listo? No estaba listo todavía Ah, a veces se tiene ahí rato me dijo la yohana Me contaron que ellos ¿Van a pedir que sepa ir? ¿Tiene que hacer eso? Porque el pey es... No, no, no ¿Quiénes van a estar en el carro ahorita? Ah, de la agua ¿No, dónde el agua? No, no, para comprar el agua Ah, ya está temprano ¿Con este yolito viene que se congela el agua? Sí Sí Si Yo no quiero ir Dios guarde Quienes son estos Ay Dios parado Están estos Vamos a ver Vamos a acabar Vamos a acabar Ay Dios Marlon Que está pasando Ustedes creen que van a terminar Y a que hora piensan que vamos a empezar Y la chicle está con estilo Así ve Vimos que venía allá Hay que esperarlo por la mercadice Pero allá dijimos Cuántos patos van pues Uno y uno Yo siento que Allá quiero ver Dij en medio Ah chico así en los baños Pero así Así dejen todas las cosas Y aquí va a venir la mexicana Vamos a cuidar este Por la hermana de ella Ajá ¿Por cuáles? Vamos a ver a qué hora va a venir ¿Cuáles hermanas? Para hacia arriba va Para el de ahí Para el de hermano Muy afuera Julio La han dejado Este yo creo que la han dejado Julio adentro Y este tiene que quitarlo No es lo que veamos Ustedes los obstáculos Somos ustedes los encargados De esto Yo yo que Yo lo iba a dejar aquí En la calle Pero como dije Que le dijeron Claro No estoy diciendo En la calle Aquí en la orilla Y si está un obstáculo Como eso Y vos sabés Que la gente va a pasar A la carrera Tienen que quitarlo Estas piedritas también Así no Quiero ver Si yo vengo corriendo aquí Quiero ver Y que no queden muy juntos Y que no queden muy juntos Unos van a agotar los otros Ya vi Yo con agüita voy a pasar Es cierto porque imagínense Haciendo así Como digamos así Viejo viejo Digamos aquí Vamos a ser yo Se caen Entonces no tienen que estar ordenaditos Pero si un separado Ajá ¿Vieron eso? En lo que agarre uno a alguien Va a agotar los otros Y si no hay nadie cuidándolo Entonces Desperdicio No desperdicio Vaya el otro ¿A qué nivel vaya? A la casa de Armando Como a 3 kilómetros por hora Para la donde estaba la chiqui La chiqui ¿Por qué se mandó a vos? En el poste ¿En el poste? ¿Por eso? En el poste ¿Por eso? En el poste ¿Y no ha ido de la chiqui Pero yo le estoy preguntando Una zona específica Porque abajo lo puedo ir a tirar ¿A ustedes? ¿Dónde van a pasarte Conocer la ruta Vos como jugador Como corredor A ver dónde te conviene Pero yo siento que de aquí Está muy cerca Sí, pero está la subidona Ayúdalo, haz aquí allá Ay Dios Vamos, vámonos Vámonos Que ahí vienen ya Los participantes No me déjate Don Johnny Tomar agua Tan quiera Vamos bien chicos Vamos bien Ya descansaron pues Este va a ser el primer punto de agua O sea para allá Para cuando van Pueden agarrar agua Y cuando dieran que regrese También No, solo cuando vengan Ah, solo cuando vengan La van a gastar Ahí está, miren, ve El agüita Ahí no le dije pues Solo Saúl viene Porque no los trabajadores Sí Solo él Sí, yo tengo No quiso repetir Que es que es lo picho Amás Sí Grandes huevones 100 dólares 100 dólares 100 dólares 150 dólares 50, 25 Miren que También No, no Saben que ¿Cuántos meses van a gastar el dinero más fácil? Si van a gastar ruedas Prácticamente Claro Claro No, pero si no quieren Hacer una moto Mucho menos Va a querer que no va a ser 100 dólares Es peor Está aquí Ahorita ¿Qué ojo estábamos hablando Ayer, mami? Sí, ahí Encontrarme el agua Vamos a ver ¿Quién te hable? Por todo el agua ¿Por qué no estaba ayer así la mañana? No, no estaba así No, no estaba así Estaba listo Para correr aquí Aquí es peligroso Un deslizón ¿Qué es? No, yo estoy Lo tengo Yo estaba peor No, no Chicloso estaba Yo dije Primero le voy a poner el falso Para que se detengan Yo sí La pregunta es Para vos y a Norma Ajá ¿Cuál va a ser tu estrategia? ¿Qué estrategia? La verdad que Ahorita la pueden decir Porque no hay nadie En competición Ajá La estrategia La estrategia que yo voy a ocupar Y la que siempre he ocupado Y siempre me En las dos En las dos que he llegado primero Agarrar la suave primero Ah, agarrar la suave Y desde aquí la comienzo a socar Porque aquí Aquí, mire Siempre alcanzo a Julio Ajá No, de allá para acá Porque a Julio alcanzo aquí Mire, siempre Todas las veces alcanzo a Julio Y a Gilo Siempre los alcanzo ahí Que ellos han corrido por todo Ajá Siempre los alcanzo No, de ahí se siente un solo Allá Y el pase No es el ritmo Hoy le voy a decir una cosa Mantenga el ritmo Tiene su estrategia Hoy le voy a decir una cosa A ustedes Ajá Si vos decís no No, me voy a agarrar la suave Porque una cosa con la plaza Que hemos estado participando Ajá Pero por ejemplo Si A ver quién corta aquel palo Que está allá Mira Por ejemplo Que es el ritmo Y se quema Y después 10 quedó Je loco Si Imagínate si con Chiquimanda Si voy a hacer eso Y Chiquimanda Toma una ventaja De unos Un kilómetro 500 metros Ajá 500 metros Ya no lo alcanza uno Y vos ya vas De aquí para allá Ya vas así Y él ya va Ya va ya por los almendros Y vos apenas vos por aquí Ya no lo alcanzas Porque él va a ser Él va a ser constante Con esta velocidad Nada Si no le digo calles Es que no le voy O sea que Si arregamos la vaca Para que no vengan por acá Que vayan por el fondo Mejor Déjame la ventaja Los barrios yo Porque no voy a ser Que vaya ¿Cómo se arrega? Espere Los barrios yo Tenga Con el teléfono Nada Hasta aquí vamos bien Shhh Shhh ¡Ella! 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 Por allá Por allá ¡Ella! 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 ¡Ella ve! ¡Para allá ve! Shhh ¡Para allá ve! ¡Ay! ¡Para allá ve! ¡Va para allá! ¡Va para allá! Shhh 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 Ay hasta la tengo miedo Hasta la bonita ¡Va para allá! Shhh Shhh Hasta la bonita